Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Y es que iniciar mi aventura el día de hoy con este espectacular video que nos envía Arjiro Palacios desde el municipio de Zupía Caldas y nos dice que a él se lo enviaron desde la región cercana a Aguadas Caldas, viendo que, pues los arrieros y sus mulas, que han sido fundamentales en el municipio de Zupía Caldas y nos dice que a él se lo enviaron desde la región cercana a Aguadas Caldas, viendo que, pues los arrieros y sus mulas, fundamentales para el desarrollo de nuestro país, han sido y lo siguen siendo. A los arrieros y sus mulas, un abrazo fraternal y muchas gracias por lo que han hecho y siguen haciendo por nuestro país. Oye, ¿cómo les parece que hace poquito me llamó un cafeicultor muy querido que aprecio mucho y me decía, Uy, profe, vea, ya estoy hasta aquí de COVID, ya estoy hasta aquí. Y yo le decía, no, solamente usted, todos estamos hasta aquí. Pero el hecho que estemos hasta aquí no significa, primero, que COVID se haya ido y, segundo, que bajemos la guardia. ¿O qué nos dice usted, doctor Nevia? Sí, profesor Yarumo, es claro que un año que llevamos en este trabajo contra la COVID es agotador, pero la enfermedad sigue estando en la comunidad, el riesgo de contagio, el riesgo de complicaciones, incluso de muerte, sigue estando presente. Doctor Nevia, tiene usted toda la razón, pero venga, yo le pido un favor muy grande porque es que recordemos muy bien cómo fue, cómo reaccionamos como institucionalidad cafetera, como familias cafecultoras colombianas, como gremio cafetero, que ayudamos no solamente al país, sino a los otros países productores de café. Sí, profesor, yo creo que la respuesta de la institucionalidad cafetera fue, en primer lugar, muy oportuna, que definía el protocolo de bioseguridad, una estrategia de comunicación muy fuerte, que pudimos llegar a todos los cafecultores de Colombia, con distintos medios, aún en la distancia, mensajes de WhatsApp, programas de televisión, programas de radio, a través de videos de llamadas, medios de toda clase, para poder comunicar la estrategia. Y finalmente tuvimos un resultado bueno, con un balance de muy bajo nivel de contagio, durante el año 2020. Y por supuesto, cómo no poner en el año 2021, todo ese conocimiento a disposición del trabajo, en la finca cafetera, con el beneficio de que ahora contamos con una vacuna, que el Gobierno Nacional pensó, todos en la familia cafetera, tenemos que vacunarnos y de esta manera poderle hacer frente con esa nueva herramienta a la COVID-19. Este año tenemos que hacer énfasis, en lo que definitivamente funciona muy bien. Está claro que es mejor usar tapabocas que no utilizar, y por lo tanto, si es convencional, de telas quirúrgicas, es muy bueno, pero si no tiene, pues puede acceder a un tapabocas hecho con una pañoleta, por ejemplo. El uso de tapabocas, incluso en la finca, y sobre todo en las épocas de trabajadores, de recolección, se hace completamente indispensable. Segundo, el distanciamiento físico, dos metros. O sea, que nadie esté cerca de uno a menos de dos metros. Y es importante eso tenerlo en cuenta, incluso en el hogar. Porque, claro, es muy fácil pensar en que de pronto una persona que yo no conozco en el pueblo me pueda contagiar. El hijo, la hija que bajaron al pueblo. Entonces, en este tenemos que ser muy, un poco desconfiados, en el sentido de que el contagio se puede dar en cualquier momento, con cualquier persona, aún con los de la familia. Tercero, el lavado de manos. El lavado de manos frecuente, cada dos horas, con jabón y con agua. Y cuando no tiene uno jabón y agua, pues entonces se puede utilizar alcohol glicerinado en concentración al menos del 70% hacia arriba de alcohol, que resulta siendo muy efectivo. Sin duda, menos reuniones físicas, menos, digamos, espacios donde hayan muchas personas. Preferir incluso las reuniones virtuales. Es decir, por WhatsApp, hacer una reunión, por un video, la reunión gremial, tratar de hacerla virtual. De tal manera que evitemos entrar en contacto con otras personas y así seguir manteniendo la población caficultora con unos bajos niveles de contagio. Pues doctor De Vida, tiene usted toda la razón, Bea. Todo es seguir implementando lo que ya teníamos más la vacuna. Si yo me descuido, si bajo la guardia, me puedo afectar yo, puedo afectar a los demás. Tiene momentos donde desciende el número de contagios, momentos donde vuelve a subir y ese ascenso y descenso tiene que ver con bajar la guardia de las medidas de bioseguridad. Entonces, cuando se baja la guardia, se aumentan los casos. Entonces, la gente vuelve y se pone juiciosa y ven que vuelve a bajar y vuelven a descuidarse. No, se trata de mantener siempre, todos los días, en todo momento, durante toda la jornada, las medidas de bioseguridad y eso permitirá que el nivel de contagio siempre se mantenga bajo. Y no se les olvide, muy importante, la protección de los adultos, de las personas mayores de 60 años, de las personas, independiente de la edad, que tengan diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades que alteran el sistema inmunitario. Esas personas tenemos que protegerlas. Deben de estar en la finca, evitar el contacto con las demás personas. Una vez estemos vacunados, ¿qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Cada uno tiene que estar pendiente de las fechas de vacunación y los sitios de vacunación en sus municipios. Sin duda, es muy importante que todos estén afiliados al régimen contributivo subsidiado. Si alguna persona no se ha afiliado, puede acercarse a la alcaldía municipal y adelantar los trámites correspondientes para asegurar su afiliación. En las vacunas de dos dosis, la primera dosis no le va a disminuir el riesgo de contagiarse. Entonces, ¿para qué sirve la primera dosis? La primera dosis cumple un objetivo, disminuir la mortalidad. Entonces, así le dé COVID, le va a dar de una manera leve, moderada. Y no lo va a llevar en la forma severa a la unidad de cuidado intensivo. Y la segunda dosis, sí, lo que busca es disminuir el riesgo de contagio. Entonces, las personas ya adquieren defensas para no desarrollar la enfermedad en ningún momento. Los esquemas de unidosis, que seguramente son las vacunas, sin duda, son las vacunas de la ruralidad, esas disminuyen tanto el riesgo de contagio como la mortalidad y el desarrollo de la enfermedad severa. ¿Cuándo dejaremos de usar tapabocas? Cuando al menos el 70% de la población de este país esté vacunada. Doctor, de verdad, le agradecemos muchísimo. Por acá lo volvemos a invitar cuando ya estemos más avanzaditos, para que por favor nos siga educando, nos siga dando esas recomendaciones. Gracias, doctor de Víaz. La salud y la vida de todos, compromiso de todos. Hay lotes de café que no se les conoció el origen de la calidad del almácigo que se siembra y solo al cabo de los años es que vemos las consecuencias. Cuando nos venimos a revisar qué pudo haber pasado y examinamos estos árboles, nos damos cuenta de que su raíz tiene que facilidad para desplazarse. Esto no tiene buen anclaje. Un almácigo que seguramente estaba pasado cuando se sembró, no tiene una raíz pivotante, una raíz principal que le diera el anclaje, que le suministrara nutrientes desde las partes profundas. Entonces esto es un lote de café que lo más aconsejable es, desafortunadamente y tristemente, se debe volver a renovar por siempre. Porque esto de verdad, esto es una cepa que si hubiera tenido un buen sistema radicular, nos tendría que haber todavía soportado otro ciclo de producción, mínimo otros 7, 8 años y unas buenas cosechas de café. Ay, vean las graves consecuencias que tiene equivocarnos en una decisión tan importante como es la siembra del café. Familias caficultoras, pilas, esta es una decisión muy delicada. El colino tiene que ser en perfectas condiciones, sembrado en la época recomendada, que no vaya a estar pasado y con la variedad correcta. ¿Y por qué razón? Porque son muchos los años que ese colino va a estar allá sembrado, dándonos platica, dándonos futuro. Por esta razón, por favor, mucho cuidado. Vean las graves consecuencias que tiene equivocarnos en la siembra del café. Pero venga pues que los quiero invitar al departamento del Valle del Cauca, al municipio de Cartago. Esto es cultura, esto es vida, esto es Colombia y su gente. Lo que les traigo el día de hoy es tan espectacular. Hombre, sean bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumo. Muchas gracias, profesor. Es encantadísimo de poder estar aquí y mostrar el café de otra manera. Esa belleza de trabajo que usted hace, hermano, es espectacular. Me especializo en muralismo hace ya ocho años, en la parte del paisaje cultural cafetero. Yo pienso que viene desde mi infancia. Cuando recorría las montañas del Águila, del Cairo, podía observar esos matices, esos colores. Eso tan hermoso hombre que los jóvenes ahorita están olvidando. Por ejemplo, Esteban, cuéntenos usted dónde está y cuánto se demoró pintando esa belleza de mural que está detrás de usted. Profesor, yo me encuentro en casa cultural cafeína. Yo pienso que para mí el paisaje cultural cafetero me ha traído una experiencia de vida. Una experiencia de vida que la veo reflejada en cada uno de mis obras. Esteban, usted es un hombre muy jovencito y muy apasionado y qué tremendo profesional. ¿Cómo se hace un mural? ¿Cuánto tiempo se demora? Bueno, mi técnica es una técnica nueva porque llevo una trayectoria de mucho tiempo. Yo soy empírico. Yo no he tenido la oportunidad y no tuve la oportunidad de pagar la universidad de estudiar, pero voy a estudiar artes plásticas. No, yo salí de mi colegio, comencé a trabajar y a vender arte. Y precisamente comencé a vender café. Hacía maquetas, hacía granos pintados, estuve la oportunidad de estar en ferias del café, en el recinto del pensamiento. La técnica mía es aerografía. Es una técnica mixta. El color es único porque yo trabajo con el amarillo, el azul, el rojo, el negro y el blanco. Los colores que ves aquí todos son nuevos. O sea, yo me invento el verde, el naranja, el rojo. Entonces la obra tiene mucho pecho. Es una obra única. Usted mira, por ejemplo, esa taza de café y se le ve el humito. Y aparte de eso, ve los frutos de café rojos con el oscurito de la parte de abajo. De verdad, qué trabajo tan especial. Pero lo que más le valoro, Esteban, a usted es un hombre muy joven, pero que sigue esa tradición y que sea esto de puro corazón, de puro amor por Colombia, por el café colombiano. Cuando tú amas algo, pienso que nunca vas a trabajar. Es una experiencia maravillosa poder vivir del arte y poder ser uno de muchos artistas que busca visibilizar la flora y la fauna. Pero definitivamente, Esteban, personas como usted son las que aportan de manera muy positiva a la construcción de este hermoso y amado país. Y con una deliciosa taza de café colombiano solamente les voy a decir lo siguiente. Colombia es tan hermosa que es hermosa por donde usted la mire. Hombre, Jaron Murillo, muchas gracias por su pregunta. Me encanta verlo porque, como usted lo dice, usted no es caficultor, pero no se pierde mis aventuras. Siempre está pendiente de las redes sociales, de los mensajes que le enviamos a través de la línea pregúntele al profe 314-405-0548. Y efectivamente, la densidad mínima que recomendamos de acuerdo a la investigación de Zenicafé, independiente del sistema de producción, ya sea la sombra, semisombra o sol, son 6.000 plantas por hectare. ¿Por qué razón? Porque ahí para adelante es pura ganancia en productividad. Son muchas las familias que tienen su propia marca de café. Esto es fenomenal. Y me decían, profesor Yarumo, pero yo quisiera comercializar más, que la gente conozca más mi café. ¿Y cómo les parece que les tenemos una solución? Bienvenidos a la tienda virtual del café. ¿Pero cómo así, Natalia, que encima de todo compro Café de Colombia? Cuente. Profe, ¿cómo vamos? Pues sí, esto es una plataforma virtual, un Marketplace, profe, que hemos creado para apoyar a los caficultores, para apoyar a todas esas marcas de café 100% colombiano. ¿Qué queremos? Que los colombianos aprendan a tomar café 100% colombiano. Estamos hablando de ganancias por todos lados. En las picas producimos el café, tienen sus propias marcas de café. Y si yo tengo una marca pequeña, produzco poquito café, yo me puedo beneficiar de utilizar esta plataforma. Claro, profe. El único requisito que necesita para vender en la plataforma es contar con la certificación de denominación de origen, profe. Que ese sello, lo que nos dice es que es café 100% colombiano. Y así logramos nuestro diferencial en la plataforma. Es la gran oportunidad que tenemos las familias colombianas de tomar café 100% colombiano. Y nosotros, como productores y familias caficultoras, pues de comercializarlo. Mafe, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos? Porque esto es un noticionón. Es muy fácil, profe. El registro lo pueden realizar escribiendo a comprocafédecolombia.com y ahí les van a indicar el proceso y el paso a paso para poder hacer el registro. Lo más importante, no tiene ningún costo. Al cafeicultor y a la marca del café no le cuesta absolutamente nada hacer la inscripción y hacer parte de la plataforma. Si la marca café no tiene la denominación de origen, lo que pueden hacer es dirigirse a Café Set para comenzar el proceso de certificación. Listo, estoy inscrito. Sigo los pasos que me da la página y que sigue. Después de eso, profe, básicamente la marca de café va a tener acceso a la plataforma y le van a llegar pedidos de los compradores a través de la plataforma y los pagos le van a llegar directamente a una cuenta IPA a cada una de las marcas de café. Una vez les llegue el pedido, ya cada marca se encarga de hacer el despacho. Los costos de envío están relacionados también dentro de la plataforma, entonces cada uno de los compradores no solamente paga el producto, sino que además paga el envío. La marca lo único que tiene que hacer es ir, entregarla a su empresa logística de preferencia y ya. Si usted está buscando tomar cafecito, ahí están todas las marcas del café. Oiga, pues, ¿de qué partes del país mafe? Tenemos de todas las partes del país algo que tiene la plataforma que es muy divertido para consumidores que puede filtrar los cafés por departamentos o por perfiles de sabor y ahí le van arrojando los resultados según las preferencias que cada consumidor tenga. Mejor dicho, familias colombianas que nos encanta tomar café 100% colombiano, usted ingresa, compro café de Colombia y empieza a explorar, va a encontrar la cantidad de perfiles de café que tenemos en nuestro amado país y encima de todo mafe hacen la negociación y les cuento, no tiene costo ni para el caficultor que está vendiendo su café ni para el consumidor que está comprando su café. El pago es entre ellos, la federación, ¿nada que ver ahí con esos pagos? Nada que ver, profe. Por eso, cada una de las marcas de café al inscribirse a la plataforma nos va a recibir una guía para poder abrir su cuenta IPECO y poder recibir los pagos que se realizan a través de la plataforma directamente. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y simplemente es por buscar el bienestar de las familias cafeicultoras para darse la rentabilidad de ellos como productores de café, pero para también ofrecerle a todas las familias colombianas café 100% colombiano. Tal cual, profe. Yo creo que eso es lo más importante. Además de tratar de mejorar la rentabilidad de nuestros caficultores, pues tenemos que seguir en este esfuerzo duro pero constante de que todos los colombianos aprendamos a tomar café 100% colombiano. Tenemos que entender que con esto apoyamos a 540.000 familias cafeicultoras del país. Por eso es que invitamos no solamente a los consumidores, a los compradores a tomar café 100% colombiano, sino también a los mismos cafeicultores que producen el mejor café del mundo, que es más importante que ellos sean los primeros que tomen el café que producen. Y es que si ve, Colombia es café y café somos todos. Recuerden pues, comprocafedecolombia.com Profesor Yarumo, muy buenos días. Profe, yo me encuentro en el proceso de establecer un cultivo de café variedad Castillo. Dicen que se debe hacer la corrección de acidez antes de la siembra. ¿Es eso cierto? ¿Este es el momento adecuado para realizarlo? A Wilson Gómez y a las familias del municipio de Agua, departamento del Valle del Cauca, un saludo fraterno y cafetero. Y efectivamente, Wilson, de acuerdo a la investigación de Zen y Café, el momento más adecuado para hacer la corrección de la acidez del suelo es al momento de la siembra. ¿Y por qué razón? La cal tiene muy poca movilidad. Por esta razón, cuando sacamos la tierrita y para hacer el hoyo del suelo, en ese suelo que sacamos es donde mezclamos la cal. ¿Y esto por qué razón? Pues porque ahí es donde están las raíces y donde necesitamos que la corrección de la acidez nos funcione. Pero eso sí, recuerde, fundamental tener el análisis de suelos. Y de acuerdo a la investigación de Zen y Café, Colombia está hermoso, esa combinación de ese verde con esas floraciones blancas. Y por esta razón es muy importante apuntar las floraciones, las fechas de las floraciones, que es el tip del día de hoy. Familias caficultoras colombianas, recordemos que es muy importante apuntar las fechas de las floraciones de los cafetales para planear las actividades y hacer las labores en los momentos oportunos. Y recuerde que en la página web de Zen y Café usted puede descargar el registro de floración. Para mayor información, consulte a su extensionista en su comité de cafeteros. Se los dice El Profesor Yarumo Bueno, y les cuento que me gané un regaño tremendo una capitultora me escribió a la línea pregúntele al profe 314-405-0548 muy brava y me decía Profesor Yarumo Yo no hago sino llamar a esa línea y nunca me contestan. Y quizás nos ha faltado aclarar que la línea pregúntele al profe 314-405-0548 es solamente una línea de WhatsApp. Por ahí compartimos toda la información que generamos en las redes sociales de Facebook, de Instagram del Profesor Yarumo, los videos que les queremos mostrar precisamente en el álbum virtual de la capitultura, un espacio para darle ventana a la gente del campo. Camine los invito al municipio de Gómez Plata en el departamento de Antioquia. Gustavo Valencia nos envía estas bellas fotos de la finca Los Pinos donde aplica la estrategia más agronomía, más productividad, más calidad, mejor rentabilidad. Y desde La Paz César Adelina Cañizales nos comparte estas bellas fotos de la última floración de su finca La Laguna. Y desde Moniquira, Boyacá, Uriel Franco nos comparte estas bellas fotos de las fincas cafeteras de su región. Definitivamente, Colombia, por donde usted lo mire, es hermoso, es precioso y la invitación a que todos los días nos sintamos orgullosos de ser quienes somos, familias caficultoras, campesinas y colombianas. Y para finalizar mi aventura el día de hoy, estos son los mensajes que nos traen nuestros protagonistas. Cuando amas lo que haces, nunca vas a trabajar con la pasión a cada una de las cosas y vas a truncar. No se olviden de entrar a comprocafédecolombia.com y conocer nuestra plataforma de venta de café en línea. Es café 100% colombiano. Esta plataforma es simplemente creada para esas marcas de todos nuestros caficultores que con tanta dedicación trabajamos en federación. Los esperamos y vuelvo y les repito siempre la importancia que ustedes como caficultores se tomen el mejor café del mundo que ustedes mismos producen. La invitación es a todos los caficultores hacer un solo frente contra la COVID-19, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, estar atentos al programa de vacunación en cada uno de sus municipios porque la salud y la vida de todos es compromiso de todos. Nos vemos en la próxima aquí en Las Aventuras de Proceso de Lujo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia